Seiscientos, derecha, uno, más se cierra al fin. Diez. Cinco, cuatro, tres. Dos, uno, vamos. Seiscientos. Derecha, uno más, se cierra al fin. Derecha, uno más, pero ojo que se cierra al fin. Y setecientos. Se cierra al fin. Se cierra ahora. Setecientos. Izquierda, uno, ojo interno. Izquierda, uno, ojo interno. Compia, izquierda, a fondo. Izquierda, uno, ojo interno acá. Derecha, uno, ojo interno, adentro. Sale a fondo. Todo adentro, todo, 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 todo. Buscá lo limpio, buscá lo limpio. Lo limpio. Seiscientos. Seiscientos. Derecha, cuatro, para cien, derecha, uno. Derecha, cuatro, para cien, derecha, uno. Adentro, 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 adentro. Bueno. Se cierra al fin también. Ahora. Toda, toda, toda. Cincuenta. Izquierda, derecha, a fondo. Ojo interno y cuatrocientos. Toda. Cuatrocientos. Chicana. Por izquierda, uno. Es lenta. Por izquierda, uno. Es lenta, bueno. Soltalo. Toda, 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 toda. Quinientos. Quinientos. Opa. Izquierda, uno menos. Llenamos en el rosa. Es lenta. Bueno. Uno menos. Es lenta. Toda, 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 toda. Quinientos. Quinientos. Cruce a fondo y quinientos más. Cruce a fondo y quinientos. Chicana izquierda. Dos. Tres mejor. Chicana izquierda. Dos. O no. Es dos. Sale linda. Toda, 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 toda. Ochocientos. Opa. Derecha. Uno más. Sale bien a ochocientos. Opa derecha. Uno más. Sale bien a ochocientos. Bueno. Usa la interna. Adentro. Toda, 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 toda. Bien, bien. Ochocientos. Baja. Chicana derecha dos. Sale a fondo. ¿Era rápida esta? Este es más rápido, pero no es tan rápido. Bueno. Ahí. Toma. Dale, a fondo. Nuevecientos. En el poste. Izquierda. Dos más. Raz. Izquierda. Dos más. Raz. Bueno. Acelerando antes acá. Adentro toda. Toda, 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 toda. Señora, señora. Setecientos. Derecha. Uno más. Ojo zanja. Es raz. Derecha. Uno más. Sale bien a novecientos. Más adentro. Es uno más. Es rápida. Abrite. Adentro. Toda, toda. Toda, 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 toda. Novecientos. Baja. Chicana. Derecha. Dos. Esta es más lenta. Baja. Chicana. Derecha. Dos. Entra lenta y sale a fondo. Bueno. Entra lenta. Sale a fondo. Ojo a la salida. El golpe. Seiscientos. Chicana. Izquierda. Dos. Renaz. Antes del lomo. En el lomo. Chicana. Izquierda. Dos. Otra. Taba. 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 Seiscientos. Izquierda. Uno más. Ojo al interno. La santa. Izquierda. Uno más. Pero ojo al interno. Bueno. Tarde. Ahora, adentro, adentro, adentro 400 Fondo hasta fin Fondo, adentro, adentro Cuatro y medio la hacemos ¿Cuánto? Cuatro y medio Fondo, adentro, adentro, adentro